El número que nos dice se llama, se titula, pobre, pobre ecuatoriano, dice Todos, todos, todos a bailar Señoras y señores, el que no baile con eso, sinceramente no baila con nada Échales, eso no es el sonido, el sonido vanidoso ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Y quién? ¡A huevo! Sureños 13, Trejo, Maradayis, Chucho, Maradita, Sansa, Gasper, ese era Daniel Cholo ¡Échale! ¡Échale! Organización con Chintox, eso es el Chingo, Tornacusla, Fantasma, Bandidosos ¡Baila! ¡Baila! Toda la organización de los EJ3 es de Cholito Sol ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Zureños 13 Freedmars! ¡Pequeña Gaspercita! ¡Pequeño Gasper Fantas Marzo! ¡Échaslo! ¡Fon! 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 Chicos malos para el Toro Pago ¡Zuri y Uri! Para Charlie Zorri Poeta Huepa Lombos ¡Echale! ¡Lápiz Lapicero! ¡Chingones sonideros! ¡Organización Arcángeles! ¡Arenal y Nando para Fon Gil Lomar! ¡Lanquita Giovanni y Pequeña Noemí! ¡Niño Petizo! ¡Baila! 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 ¡Auténticos y originales! ¡Einigualables! ¡Einigualables la banda de Tepayor! ¡Están en boca de todos! ¡Niños Tepa! ¡En centro Tepayor! ¡Echale! ¡Para el Choco la Pequeña Jobis! ¡Tanzos y su chica Pambolele! ¡Chica Pambolele! ¡Vamos a bailar! ¡Echale! ¡Este es Jorge Toxvi! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Pincer Niñas Alegría! ¡Toronquita Lapeña! ¡Hermanas Mendoza! ¡Salita Rubí Mayra! ¡Toda la banda de Mishia Guala! ¡Vamos a bailar! ¡Unión Sablosura Solidera! ¡Niñas! ¡Niña Gaby! ¡Y niña Goya! ¡Echale! ¡Yo llego la combi masonitena! ¡Desde Trascuapa al Hidalgo presente! ¡Soy con quien? ¡Ándixitos Tugos! ¡Tintas Sanzas, dueños 13! ¡Amigos de la libertad! ¡Para Nesla! ¡Y su amor! ¡Su amor Jimmy Pitufos! ¡Fonemen! ¡Echale! ¡Para Yasmín de Coración Globos Estar! ¡Echale! ¡Eh! 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 ¡La sensación del momento! ¡Primos del silencio! ¡Ese famoso Tubalín! ¡Andeles! ¡Andeles! ¡Eh! 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 ¡Toda la organización niños rookies! ¡Desde San Juan Salamis! ¡Oye siempre con el sonido validoso! ¡Gracias! ¡Organización KPS! ¡Benito en Chilangas! ¡Para el Chancho Magis! ¡Y la boquita! ¡Eh! ¡Estamos en el sonido validoso! ¡¿Y quién?! ¡¿Y quién?! ¡Pan, pan, 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 schi con Cristian, el sonido vacanci. Todo el barrio del sabor, allá en Pachuca Hidalgo. Vamos a ver. ¡Échale! Organización Latino sin sus dieciséis años de trayectoria desde San Juan Tepa para el Nuevo México. Es el latín gros sureño Ateca para Manoyari, Lupe, Juana para Marcelo, Guido siempre vanidosos ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Arngeles! ¡Niños de la Luz! ¡Gabo! ¡Gabach! ¡Angelitos locos! ¡Angelitos sandineros! ¡Esa es cortesía del Funky! ¡Bofos! ¡Ese tú! ¡Su chuchito! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Toda la chiquizanza! ¡Y Niña Goya! ¡Ándale! ¡Vamos a bailar! Barrio de la Capilla 5 de Mayo Sonido Ponzoña Sonido Mercurio Ritmi DJ ¡Y claro que sí! ¡Y seis Likimix! ¡20 de noviembre! ¡Festejando Jesús Malverde! ¡Lugar de costumbre ya lo sabes! ¡Ese es el 5 de Mayo! ¡Vámonos! ¡El amor fantasma! ¡Para Gassmer! ¡Angeli Gazzureños 13 Trejo! ¡Y su amor Gangel! ¡Charmer! ¡Para Gagli solo chicho! ¡Ese topo y el titán! ¡Báinelo! ¡Báinelo! El conquistador de los barrios altos ¡Báinelo!